Un número es racional si puede expresarse como el cociente de dos enteros, con la condición de que el divisor o denominador no puede ser cero. El conjunto Q agrupa al conjunto de números fraccionarios y a los enteros. Cabe destacar que los números enteros cumplen con este criterio porque tienen todos la unidad como denominador. El conjunto Q es un super conjunto de los enteros, por lo tanto también es super conjunto de los siguientes. Por otra parte, el conjunto de números fraccionarios se puede expresar como decimales, pero los decimales se pueden clasificar en varios grupos dependiendo del patrón. Tenemos los decimales periódicos puro, los decimales periódicos mixtos y los decimales exactos. ¿Cuándo sabemos que una expresión decimal es una expresión racional? En primer lugar, debemos determinar su patrón para clasificar el grupo. Si el patrón es identificable, entonces la podemos expresar en fracción, es decir, podemos obtener la fracción que lo generar. Por ejemplo, 0.5 es un número que se expresa como una fracción con el siguiente procedimiento. Un medio es la fracción generatriz de 0.5, por lo tanto se demuestra que es un número racional. La siguiente expresión 0.555 es un número decimal periódico puro. Sabiendo esta condición, entonces procedemos a obtener la fracción generatriz con el siguiente procedimiento. 5 novenos es la fracción que me genera el decimal tratado. Lo mismo ocurriría si tenemos la expresión 0.125 indefinido. En primer lugar, deberíamos definir el patrón. Este es un decimal periódico mixto. De esa forma, las expresiones que tienen cifras después del punto decimal, si logramos determinar el patrón de la aparición de las cifras, entonces es una expresión racional. Podemos expresarlo como fracción. Propiedad de la densidad establece que entre dos números racionales consecutivos existe una cantidad infinita de números. Vemos que entre 3 y 4 está 3.2, entre 3.2 y 4 está el 3.3, etc. Repartir una herencia entre 3, el cociente ni es 1 ni es 2. Es 1.5. De manera que nosotros tendríamos que utilizar otro conjunto numérico con el que se pueda satisfacer la necesidad del conjunto de enteros. A este tipo de número se le conocía como número fraccionario. Se le comienza a llamar número racional cuando surge el criterio de número irracional. La palabra racional, los griegos la conocían como números metros. Porque se podían expresar como el cociente o la razón de dos figuras geométricas. El término cociente viene del voclábulo anglosajón y germánico. Y ahí viene el símbolo del conjunto, la letra Q. La mejor forma de apoyar este curso es suscribiéndote y activando la campana para que puedas dar like a cada video que publique. El aporte en Patreon también ayuda a mejorar el contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!